El panel nutricional. En 1990, en los Estados Unidos se pasó la Ley de Educación y Etiquetado Nutricional, que hizo obligatorio el etiquetado nutricional. Esta ley especificó el formato y el contenido de la información nutricional. También permitió las afirmaciones de contenido nutricional y las afirmaciones de salud en los alimentos. El panel nutricional se coloca en la parte superior del panel de información. Esta es la cajita que llamamos en inglés Nutrition Facts. Existen reglas muy específicas relacionadas al formato que hay que seguir y pueden encontrar más información en el volumen 21 del Código Federal de Reglamentos en la sección 101.9. Aquí podemos ver en esta dispositiva lo que se incluye en el panel nutricional y algunos ejemplos de formatos específicos que hay que seguir para cada sección. Por ejemplo, el encabezado que dice Nutrition Facts va en negritas en un tipo de letra no menor a 13 puntos. Estas reglas las pueden ver también en la guía de etiquetado. Luego del encabezado, usted puede ver dónde va el tamaño de la porción y el número de porciones para el envase. ¿Y qué es una porción? Una porción es la cantidad de alimentos que normalmente se consume en una sola ocasión. ¿Cómo sabemos cuál es la porción que va en la etiqueta? Existen cantidades de referencia que también lo llamamos RAC para algunos productos y usted puede utilizarlo como buen inicio, como una guía. Hay que tomar en cuenta condiciones especiales donde hay que estimar o situaciones de porción única. Veamos algunos ejemplos de cómo se calcula una porción. Por ejemplo, la RAC para galletas es de 30 gramos. Si el producto es una bolsa de 12 galletas y dos galletas pesan 24 gramos y tres galletas pesan 36 gramos, pues entonces dos galletas y medias pesarían exactamente 30 gramos. Pero nosotros no nos vamos a comer dos galletas y medias. Así que el tamaño de porción se redondea al valor más alto, o sea, a tres galletas que son 36 gramos. Vamos a ver otro ejemplo. En pizza, la cantidad de referencia es de 140 gramos. Una pizza entera pesa 454 gramos. Si tenemos una tercera parte de pizza serían 151 gramos y un cuarto de pizza serían 113 gramos. ¿Cuál fracción vamos a usar? El tamaño de la porción sería la fracción más cercana a la cantidad de referencia, o sea, un tercio de pizza o 151 gramos. Muy bien, ¿y qué pasaría si la pizza del ejemplo anterior o si las galletas mencionaran en su etiquetado paquete perfecto para uno? Pues en ese caso vamos a considerarlas como porciones individuales y el número de porciones total sería uno. No importa cuál sea el tamaño. En ese caso, la porción, el número de porción es uno. Muy bien, ¿y cómo se declaran las porciones en la etiqueta? Se van a declarar usando el término de medida conocido, seguido de su equivalente métrico. Por ejemplo, una cucharada y entre paréntesis 5 gramos, o una taza y 240 litros en paréntesis al lado de la taza. Luego del tamaño de porción y el número de porciones, viene una barrita de 7 puntos y debajo de la barrita viene la información acerca de los nutrientes. Los nutrientes tienen que ir en un orden específico. Esta dispositiva le enseña cuál es el orden de los nutrientes. Los nutrientes que están en negrita son obligatorios incluirlos en la etiqueta y los demás que no están en negrita son nutrientes opcionales. Sin embargo, si se hace cualquier reclamo acerca de un nutriente opcional, usted entonces tiene que incluir información acerca de este nutriente en la etiqueta. Los nutrientes en esta dispositiva son los nutrientes que son obligatorios. Es importante notar que es obligatorio incluirlos en la etiqueta aun cuando la cantidad de nutrientes no sea significativa. De estos nutrientes, los que tenemos marcados con un asterisco, o sea, las calorías, las grasas totales, el sodio, los carbohidratos totales y las proteínas, son obligatorios mantenerlas dentro de la tabla aun si la cantidad fuera cero. Debajo de la información de vitaminas y minerales viene una nota al pie que es estándar. Existen varias alternativas de formatos para la información nutricional que se pueden usar. Para saber cuál es el formato que debe usarse, se tienen que considerar cuál es el área total disponible y el espacio vertical disponible para el etiquetado. Y si existe la necesidad de usar declaraciones dobles o múltiples, o si un necesitado se quiere usar varios idiomas y si el alimento es usado por niños. El formato vertical es el formato más común que es utilizado. Si el envase tiene más de 40 pulgadas de áreas, 40 pulgadas cuadradas de áreas disponible para la etiqueta y por lo menos 3 pulgadas verticales continuas, entonces se espera que se use el formato vertical. La nota al pie puede ir al lado. Si el envase tiene menos de 40 pulgadas cuadradas, entonces se puede eliminar la nota al pie. En el caso de un envase que tenga más de 40 pulgadas cuadradas de área, pero que no tenga 3 pulgadas verticales, o si por cualquier otra razón no cabe la información de manera vertical, entonces se puede usar el formato tabular. En el formato tabular, la información va de manera horizontal. Dependiendo de la situación, a veces es necesario tener dos columnas en la información nutricional. Por ejemplo, en una columna se indica la información nutricional del producto tal como va en el empaque y en la segunda columna luego de ser preparado, como en el caso de una mezcla de pastel. En este caso en particular, vemos que en la columna izquierda, la información para el cereal solito viene en la izquierda en la segunda columna con leche desnatada añadida. Nos referimos al formato abreviado, pero no existe un reglamento que hable de ese formato en específico. Este formato se basa en el volumen 21 del Código Federal de Reglamentos en la sección 101-9C, donde indica que nutrientes pueden ser listados en una nota que indique que no es fuente significativa de estos nutrientes. Véanse que en esta etiqueta le falta la información de TransFat que pasó a ser obligatorio en el 2006. En el caso de que la cantidad de TransFat fuera insignificante, el TransFat estaría listado dentro de esa nota. Para usar el formato simplificado, 8 o más de los 14 nutrientes obligatorios, sin incluir calorías de grasa, deben estar en cantidades insignificantes. Las calorías, grasas, sodio, carbohidratos y proteínas son nutrientes obligatorios que tienen que estar en el formato de tabla aún aunque la cantidad sea no significativa. Para envases pequeños donde el formato ventical ni el tabular quepan, entonces se puede usar el formato lineal. El volumen 21 del Código Federal de Reglamentos, la sección 101.9J, provee para varias excepciones de la información nutricional. Estas excepciones incluyen negocios pequeños autorizados anualmente por producto por la FDA. También incluyen alimentos para procesamiento eventual, ciertos alimentos frescos, alimentos para restaurantes y servicios de alimentos, entre otras excepciones. Usted puede encontrar más información acerca de la información nutricional en nuestra página web www.fda.gov. También puede encontrar más información en el Código de Reglamentos Federales, en particular en el volumen 21, en la sección 101. También, si usted lo desea, puede ver un video acerca de etiquetado que tiene subtítulos en español en nuestra página web. También puede encontrar más información acerca de etiquetado en la guía de etiquetado, que se encuentra en nuestra página web en este enlace. Si usted tiene cualquier otra pregunta, por favor envíala a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. También puede comunicarse con nosotros a los teléfonos de las diferentes oficinas de la FDA en Latinoamérica que aquí se muestran. No dude en comunicarse con nosotros. Será un placer poder ayudarlo. Muchas gracias. Gracias.